Me voy a dar una serenata a mi chaparrita Porque yo si quiero a mi chaparrita Nadie quiere a mi chaparrita mas que yo y et al Me voy a dar una serenata a mi chaparrita Porque yo si quiero a mi chaparrita Nadie quiere a mi chaparrita mas que yo y et al Te diré, estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te diré, por tu melena de viento Y te diré, al ras de tu escote, tu lunar ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar, que no voy a ser yo el que vas a amar Estos ceros me hacen daño, me enloqueceré Jamás aprenderé a vivir Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay!